Un día de esperanza, unidos para cumplir la misión. El sábado 4 de septiembre, todos los hermanos de Santa Fe y Entre Ríos viviremos juntos una mañana que hará la diferencia. Desde las 9 horas, en el estadio del Club Echagüe de Paraná, disfrutaremos de un encuentro multitudinario. El objetivo de la reunión será inspirarnos en el ejemplo de nuestros pioneros para culminar la obra que ellos comenzaron. El sábado 4 de septiembre, compartiremos un concierto musical, testimonios, alabanzas y el mensaje de la Palabra de Dios para este tiempo. El orador invitado para esta ocasión tan especial será el pastor Robert Costa, conductor del programa televisivo internacional. Está escrito y en este año también será el predicador de la campaña satelital para toda Sudamérica. Queridos amigos y hermanos, quiero enviarles un saludo, un abrazo fraternal desde aquí, desde Atlanta, donde estamos participando en el Congreso de la Nación General. Pero mi corazón está en la Argentina en este momento porque estoy participando en el momento de estar con ustedes el 4 de septiembre. Y para tener una gran convocación, una fiesta espiritual con todos los hermanos de Entre Ríos, los hermanos de la Iglesia de Santa Fe. Porque, ¿sabes? Allí es donde todo comenzó. Allí es donde todos los pioneros lo dieron todo para que hoy nosotros podamos tomar esa torcha en nuestras manos y llevar esta luz de la Palabra de Dios a tantas otras personas que no lo conocen. Yo quiero estar allí para saludarte personalmente. Quiero que invites a tus amigos, a tus familiares y que juntos participemos y nos preparemos para algo grande porque se acerca la gran campaña, un día de esperanza, donde habrá, yo creo que otro terremoto, ¿no es cierto?, un epicentro que será de Santiago que afectará a todo el campo de Sudamérica. Y esperamos que el Espíritu Dios se manifieste de forma poderosa en esa oportunidad. Yo dependo de ti, de cada iglesia, de cada hermana, de cada pastor, cada líder, para que juntos ponamos las manos y demos este golpe de avance en la obra y por qué no hablar ya de terminar la obra en lugar de hacerla avanzar. Yo quiero lanzarte ese desafío. Espero verte para allá para que juntos nos llevamos la bendición del Señor y juntos nos preparemos para esta campaña grande que se está organizada en toda Sudamérica. Pero, mientras tanto, Dios te bendiga. Ora por mí, yo estaré orando por las iglesias, por cada uno de ustedes y espero verte pronto. Dios te bendiga. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Todos los hermanos de Santa Fe y Entre Ríos, unidos para cumplir la misión. Sábado 4 de septiembre, desde las 9 horas hasta el mediodía en el Club Echagüe de Paraná. No te lo pierdas. Sábado 4 de septiembre, desde las 9 horas hasta el mediodía en el Club Echagüe de Paraná.